Música Kepler-186f es un exoplaneta que orbita una estrella nana roja Se encuentra a 490 años luz de la Tierra, 151 parsecs Es el primer planeta del tamaño de la Tierra que ha sido descubierto en la zona habitable de una estrella El observatorio espacial Kepler de la NASA lo detectó usando el método de tránsito Junto con 4 planetas adicionales que orbitan la estrella mucho más cerca Música Kepler-186b, c, d y e, en orden creciente de radio orbital, están demasiado cerca de la estrella Y por lo tanto son demasiado calientes como para tener agua líquida El diagrama compara los planetas de nuestro sistema solar interior con Kepler-186 Un sistema de 5 planetas a unos 490 años luz de la Tierra en la constelación del cisne Los 5 planetas del sistema orbitan un enana tipo M1 Una estrella que es la mitad del tamaño y la masa del Sol Aunque el tamaño de este exoplaneta se conoce, su masa y su composición física no Sin embargo, investigaciones previas sugieren que un planeta del tamaño de Kepler-186f sería probablemente rocoso La única propiedad física derivable directamente de las observaciones, además del periodo orbital Es la relación del radio del planeta a la de la estrella central Que se deduce de la cantidad de ocultación de la luz estelar durante un tránsito Esta relación se midió en 0,021 Esto produce un radio planetario de 1,11 Más menos 0,14 veces el de la Tierra Teniendo en cuenta la incertidumbre de diámetro de la estrella y el grado de ocultación Por lo tanto, el planeta es aproximadamente un 11% más grande en el radio que la Tierra Entre un 4,5% más pequeño y un 26,5% mayor Dando un volumen de aproximadamente 1,37 veces el de la Tierra Entre 0,87 y 2,03 Kepler-186f es una estrella enana tipo M1 Dentro de la secuencia principal Ubicada a 492 años luz de distancia En la constelación de Cygnus La estrella es ligeramente más fría que el Sol Con más o menos la mitad de su metalicidad La zona habitable para este sistema se estima conservadoramente extendida Sobre distancias que reciben un 88% a 25% de la iluminación de la Tierra 0,22 a 0,40 unidades astronómicas Kepler-186f recibe alrededor de un 32% de luz Colocándose dentro de la zona conservadora cerca al borde exterior Similar a la posición de Marte en nuestro sistema solar Esta es una vista hipotética desde el exoplaneta La ubicación de Kepler-186f dentro de la zona de habitabilidad No asegura que sea habitable Esto también depende de sus características atmosféricas que son desconocidas A casi 490 años luz de distancia Este exomundo es demasiado remoto Y su estrella demasiado débil Para que los telescopios actuales O la próxima generación de telescopios planificados Determinen su masa o si tienen una atmósfera Sin embargo, el descubrimiento de Kepler-186f Demuestra de manera concluyente que hay otros planetas El tamaño de la Tierra en zonas habitables Este exoplaneta podría ser un mundo habitable Pero esto no significa que esté habitado Bien podría tratarse de un planeta similar a Neptuno O simplemente ser como Marte ¿Cuánto tiempo dejarte? Un planeta sobre Богatil ¿Cuánto tiempo tava cuando llegan dentro del planeta? A veces disfruta de la tendencia public gray Fue una buena demanda ¿No trabajó en el tema? Gracias por ver el video.